Me presento, soy Carmen Chóliz, orientadora del IE Reyes Católicos, de GEA de los Caballeros y os voy a hablar de mi experiencia como orientadora y miembro activo del equipo de convivencia del instituto desde 2005, momento en el que iniciamos nuestra andadura en los programas de convivencia. Un hecho objetivo que se produjo enseguida para gran satisfacción de las familias y del equipo directivo fue que se redujeron rápidamente y de manera considerable los expedientes disciplinarios, pasando a tener en 2004-2005 32 expedientes, algunos de ellos por presunto acoso, a tres y menos de tres desde 2006-2007 hasta nuestros días. Pero siendo este uno de los aspectos que más nos preocupa al profesorado, no es, a mi opinión, el indicador más importante para valorar la buena convivencia en un centro educativo. Como orientadora y dentro del plan de orientación y acción tutorial me impactó como también rápidamente mejoró el indicador participación del alumnado en el centro. Y es que la convivencia positiva requiere un cambio de chip, creerse que la gestión de la convivencia y de la disciplina no es tarea únicamente del profesorado ni de jefatura de estudios, sino que es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente del alumnado. Cuando se les da protagonismo al alumnado, se les empodera, se les hace responsables de la buena convivencia a través de los programas de ayuda entre iguales, el alumnado responde muy positivamente y se implica de una forma extraordinaria. Una vez que el centro pone en marcha estos programas es imposible parar, ellos mismos exigen que se desarrollen, pero para ello los programas de convivencia en general y los de ayuda entre iguales en particular han de formar parte del proyecto educativo del centro, ser uno de sus pilares fundamentales y no sólo en los papeles. Tengo la suerte de que en mi centro la convivencia positiva es una de sus señas de identidad y se tiene muy en cuenta sobre todo a la hora de organizar el centro y el curso escolar para poder contar con tiempos y espacios tanto para el profesorado como para el alumnado que permitan desarrollar dichos programas. Si no se hace en esos momentos luego va a resultar muy complicado. Si la primera premisa es querer, no es suficiente con la voluntad y con el convencimiento. Es imprescindible la formación para poder desarrollar estos programas y cualquiera del plan de convivencia. Formación tanto para el profesorado como para el alumnado. Formación inicial, pero también formación continua, formación sumativa que permita adecuarse a la realidad del centro en cada momento. Necesitamos una formación en educación emocional, en habilidades sociales, en comunicación y escucha activa, pero también en estrategias para ser un buen compañero o compañera ayudante, mediador, hermano mayor y no sólo para el alumnado sino también para el profesorado que les acompaña y les coordina. Y tiene que ser continua y adaptada porque el centro educativo es dinámico y cambia cada curso escolar en cuanto cambia su alumnado y su profesorado. Y he querido insistir en este aspecto porque un centro en el que la convivencia positiva es un valor tan importante como para organizarse en torno a él es también un centro protector contra el acoso escolar. Asumimos que vamos a tener conflictos porque, como dice Galtún, el único ser humano que no tiene conflictos se llama cadáver. Partimos de que se van a producir situaciones de acoso y, por ello, dentro de los programas de ayuda entre iguales, nuestro objetivo será detectarlos e intervenir. No culpabilizar sino responsabilizar. No castigar sino asumir consecuencias y reparar el daño. En definitiva, no ocultar ni mirar para otro lado, sino ser valientes y consecuentes con nuestros actos. Y esto no es genético. Esto se aprende cada día. Os animo a implicaros en este movimiento para favorecer una cultura de paz que nos haga más humanos. Es un reto apasionante y causa adicción. Muchas gracias por escucharme y hasta siempre. Gracias por ver el video.